Música Durante este año tuvimos un tráfico de gente, tuvimos mucha concurrencia Y siempre nos quedamos con las ganas de que la gente que no tiene oportunidad de ir hasta Asia, al sur Nos pueda acompañar y pueda vivir la experiencia también Así que encontramos este espacio ideal para poder repetir la experiencia Hemos aprovechado el lanzamiento de la nueva Hilux Que es la que tienen en este momento en el circuito Para poder mostrar no solamente los atributos de Hilux Sino de todos nuestros modelos a un público mucho mayor aquí en la ciudad Que no necesita desplazarse tanto para poder llegar y vivir esto Bueno, acá tú tienes lo que vendría a ser un paso de río Tienes una poza con piedras, casi con un metro de agua Para probar lo que es los pasos de río Tienes los zigzags, que es donde más o menos la camioneta se va poniendo de costado Donde eso es un poco el blocaje o el LSD dependiendo del modelo de camioneta Tienes después el sub y baja, que es un poquito para un poquito de vértigo a la gente Como cuando subes y la camioneta cae sola, tratando de encontrar un poco de equilibrio Después tienes la B, que es donde recuestas la camioneta y la puedes recuperar Demostrando que tan bueno es el tema del ángulo de ataque Tanto frontal, posterior como ventral, además del lateral Y bueno, por último tienes lo que vendría a ser la B del evento Que es la rampa de casi 10 metros de alto Puedo decirles que estábamos muy contentos de estar en el equipo Toyota Al cual estamos regresando Porque en los primeros dos años que corrimos el Dakar Lo hicimos en una Toyota FJ Cruiser Toyota salió con esta camioneta, la nueva Hilux Con el 2.8 hace la categoría, hace que el peso de la camioneta sea ideal Tiene varias cosas, el motor con un nuevo desarrollo Consume menos, tiene más potencia, más torque Así es que nos pareció la camioneta ideal para ir a un Dakar Y me parece también la camioneta ideal Si es que uno necesita una pick-up Yo tengo ahora una pick-up Toyota Hilux nueva Que es mi auto para usar en la calle O para irme a los cerros O para ir a salir con mis hijos Y ahora mis hijos al colegio Todo, la Hilux Y ahora mis hijos al colegio